Ya fui por mi hijo a la escuela. Yo cuidaré de él esta tarde. Cuando tú estés en casa, me avisas y yo te lo llevo. Perfecto, dale. Salude, hijo. Hola. ¡Papá! Hijo. Saluda a tu hermano, hijo. Amor. Quiero pedirte un favor. Sí, dime. Tengo una reunión muy importante y voy a salir. La madre de mi hijo no está en la casa. Así que me ofrecí a cuidarlo esta tarde. ¿Puedes cuidarlo por mí? Sí. Está bien. Yo te lo cuido. Bueno, hijo. Te portas bien. Niki te va a cuidar. Ven, quédate ahí. Voy saliendo. No te preocupes. Llego en 10 minutos. Disculpa. Tiene poco de refresco que te cosé. No. No tengo ahorita. Hijo, ¿no sientes un olor bien raro? No, mamá. ¿Un olor como a qué? Como a casa ajena y arrimado recién llegado. Quiero que te quede claro una cosa. Y escúchame bien. No eres bienvenido a esta casa. ¿Escuchaste? Y dile a tu madre esto. Que yo, Niki, no estoy para cuidar sus crías. Perfecto. 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 ¿No era que ibas a una reunión? No. No iba a ninguna reunión. Quería enterarme por mi propia cuenta la clase de víbora que eres. ¿Cómo te atreves a tratar a mi hijo así? ¿Qué te da autoridad para hacerlo? Yo, yo no le he hecho nada. ¿Crees que no escuché y vi los depresos que le hiciste? Amor, déjame, déjame explicarte. No, no, no. No tienes nada que explicarme. Ya escuché y vi lo suficiente. Me pregunto, ¿por qué no amas a mi hijo y yo sí amo el tuyo? Él es mi hijo. Sangre de mi sangre. Tu hijo no es mi hijo. Y yo sí lo amo. ¿Por qué tú no puedes amar al mío? Ah, no, no me respondas. Lo olvidé. Eres mujer. Y siempre están a la expectativa de recibir y no dar. Soy madre soltera. Y el hombre que quiere estar conmigo tiene que amarme a mí y a mis hijos. ¿Y ustedes están dispuestas a amar a los hijos de un hombre? Por favor, perdóname. Te prometo que voy a cambiar mi relación con tu hijo. Sí, claro. Te perdono esta vez. Pero si vuelves a tratar mal a mi hijo, me vas a obligar a dejarte. ¿Me dejarías solo por eso? Claro que sí. Él es mi hijo. Lleva mi sangre. Es parte de mi ser. Tú eres mi mujer y te amo. Pero no llevas mi sangre. Así que solamente eres alguien importante en mi vida. Eso es todo. Jamás te pondría por encima de mi hijo. Nunca va a pasar eso. Que no vuelva a ocurrir, Nicky. O lo vas a lamentar. Vámonos, hijo. Vámonos, hijo. Vámonos. Vámonos. ¿Vámonos todo?